En 1839, sobre la localidad de Qingtian, provincia de Zhejiang, China, docenas de misteriosas criaturas fueron vistas por residentes locales, se decía que provenían de los lagos, durante esa época comenzó a circular supuestos reportes sobre los famosos vampiros, Jiangxi, a pesar de ser parte de la mitología china, mucha gente asegura haberse topado físicamente con estos vampiros saltarines, dicho país tiene registros de recuperación de ovnis muy cerca de esas zonas, Asia tiene unos casos impresionantes que merecen ser conocidos.